Bueno, para el 8 de noviembre, que va a ser el día del sorteo, tenemos previsto organizar acá una especie de kermés en la calle del costado de las instalaciones del local de La Valle. Y bueno, con distintas actividades gastronómicas, algunas degustaciones, algunos entretenimientos para chicos también, para compartir con los vecinos y clientes del Iper del Pollo con sus familias. Así que bueno, queremos pasar un lindo rato todos juntos y celebrar estos 30 años. Comentanos, ¿quiénes fueron los fundadores y cómo llegaron a Posadas? Bueno, los fundadores, mis papás, esto es una empresa familiar, bueno, que llegamos acá a Posadas en el 89, somos de Entre Ríos nosotros. Bueno, éramos todos chiquititos, los tres hermanos chiquitos, y mis papás empezaron solos, en un local que quedaba, de las instalaciones actuales de La Valle, tres cuadras más para el lado del río, por La Valle, en un local chiquitito, y bueno, con unas heladeras que se improvisaron, que se pudieron conseguir, todas las cámaras que también consiguieron de alguien que le prestó, y así empezaron ellos. Sin empleados en ese momento, y de a poco empezaron a incorporar nuevos colaboradores, pero poquitos, uno, dos, y así fue creciendo. Al principio era básicamente ellos dos, todo el día, y vivíamos ahí también, era todo junto. Y a lo largo del tiempo también fue creciendo este local de La Valle, y más tarde incorporaron uno nuevo, ¿cómo fue esa incorporación del nuevo local? Y bueno, este local de La Valle tuvo muchas reformas, cuando recién llegamos estuvimos solo dos años en el original, en el primero, después ya en el 91 nos vinimos para acá, donde estamos ahora, pero con seis reformas en todo este trayecto, digamos, se fue agrandando mucho. Y bueno, hace dos años se abrió la sucursal en el centro, en la calle Alvear, y bueno, con mucha expectativa, queríamos extender un poco más, aparte llegar a un público que por ahí no estábamos llegando, y bueno, estar más accesible a todo el mercado del centro. Y a partir del año 99 incorporamos la carne vacuna, que hoy por hoy es tan importante como el pollo para nuestro negocio. También tenemos otro tipo de carnes, como la de pescado o las de cerdo, como complemento y como para tener toda una variedad para ofrecer al mercado. También tenemos panadería, que empezamos hace siete años con la panadería, también empezamos con pocos productos, con un horno, con un panadero, y ahora está muy desarrollada la panadería, ya es otra unidad de negocio muy importante, con muchísima variedad, con muchísima infraestructura también dedicada a la panadería. Así que para nosotros ya es una nueva unidad de negocio muy importante. La verdad que se creció mucho desde el primer hipermercado del pollo que se abrió hace 30 años, pero bueno, siempre a base de mucho trabajo, perseverancia, ponerle el pecho a todos los inconvenientes que pueden surgir, porque son muchos, por ahí la gente no se da cuenta, pero desde un problema técnico de la heladera hasta el problema con la mercadería, que es perecedera, que hay que tener mucho cuidado, que no se puede estoquear, entonces uno tiene que prever muchísimo los tiempos. Hay infinidades de problemas que surgen, que uno tiene que estar todo el tiempo pendiente de eso, y nuestra mentalidad siempre fue de crecer y mejorar, y muy precavidos, así que cada paso fue chiquitito, pero bueno, con el tiempo se ve el crecimiento.